¿Qué es la ciudad de León? Porque yo también la viví, estaba en Radio Darío junto con mi equipo al momento del incendio que hubo el 20 de abril de 2018. En León, el estallido de la crisis político-social del 2018 no solo dejó represión y cárcel para quienes protestaron en contra del gobierno, sino también para los periodistas quienes informaron de la violenta respuesta del régimen sandinista en contra de los manifestantes. En este departamento del occidente del país, cuatro periodistas fueron encarcelados en diferentes momentos, entre ellos Álvaro Montalbán, el dueño de Radio Mi Voz, Leo Cárcamo y Henry Blanco de Radio Darío y Leonardo Ortiz de Radio Atenas. Era una táctica intimidatoria. Policías y parapolicías reprimieron a todo aquel que informara de temas políticos. Es así como en solo meses lograron el cierre de al menos 10 noticieros radiales y programas de contenido. Algunos de estos programas se transmitían en Radio Mi Voz. Pensamos primeramente en la protección de las vidas humanas. El personal tiene temor y decide abandonar la emisora y muchos de ellos abandonar el país. Así lo hicimos nosotros de manera temporal para protegernos y proteger a la familia. La parte de la audiencia, la forma en que la gente buscaba cómo anunciarse, de un 100% a un 5% de anunciantes. Eso te da un indicativo del impacto económico que ha generado toda esta crisis social, política. El exilio lo vivieron directores de medios de comunicación, reporteros locales, locutores y corresponsales nacionales. 12 hombres y mujeres en total que debieron huir del país para poder conservar su libertad. Pero otros se quedaron aquí, sobreviviendo el desempleo tras el cierre de sus noticieros radiales. Una de estas periodistas es Paola Torres. La emisora donde trabajaba decidió cerrar el noticiero sin censura, el que ella fundó junto a otros colegas. La dirección de la radio, al ser una emisora cristiana, Metro Exterior Rosa de Sarón, quiso dejar a un lado tal vez el tema político, no quiso verse afectada tal vez con un espacio informativo que estuviese informando acerca de este tema. Entonces se decidió que se suspendía temporalmente. Entonces nos pusimos en el lugar de él, consideramos que él estaba en el derecho y en la razón de hacerlo. Entonces trabajamos el polín, pero yo me enfoco en dejar aquello bien lijadito, quitarle todo lo que tenía anteriormente, que quede fino. A pesar de las dificultades, Paola Torres no renunció al periodismo. Con total confianza, termina de lijar madera y pasa a su computadora para publicar una nota en su página de noticias. Sin censura, migró hacia una plataforma de redes sociales. En su página de Facebook ya tiene más de 100.000 seguidores y ofrece noticias locales. Una experiencia similar enfrentó el noticiero subnoticioso, otro espacio de información radial que no tuvo más remedio que emigrar a redes sociales porque fue asfixiado económicamente para que no siguiera al aire. Así lo asevera una de sus fundadoras, la periodista Tania López. Entonces al grabar eso, produjo que subnoticioso se cerrara porque ellos tomaron represalia. Ellos dijeron que habíamos traicionado, reitero, ese contrato publicitario de la UNAM León y que por ese contrato no debíamos de grabar lo que ellos estaban haciendo. Entonces hubo amenaza, como te digo, en la parte económica también. Ellos nos asfixiaron con las publicidades y también una joven que estaba con nosotros tuvo que emigrar a Costa Rica, después a Honduras en el exilio y prácticamente quedé yo. Tania López ejerce el periodismo desde hace ocho años. Es la única corresponsal de un medio nacional en León. Sabe de asedios, agresiones físicas y psicológicas. A pesar de ello, sigue trabajando. La prensa independiente resiste en León. La página de noticias de Bismarck Lebron se consolida como una de las más seguidas en el país, a pesar de que él permanece en el exilio. Radio Darío se desarrolla en las plataformas digitales y retomó sus dos noticieros en vivo, a pesar del asedio a la emisora y los allanamientos en la vivienda de su director Aníbal Toruño. Se va a hacer complicado mientras el gobierno mantenga la posición de evitar voces disonantes a su política informativa o política de Estado, en no permitir esas voces. Lo principal y lo que yo espero y más anhelo es que recupere esa fuerza periodística. Y el sueño mío, yo creo, y de la mayoría de periodistas, es que esta libertad de poder informar y de poder obtener información. Porque no es normal que te estén asediando y que te estén impidiendo hacer periodismo independiente y periodismo del bueno y de esta acera.